Expuestos al peligro, al parecer, están los conductores de vehículos de carga pesada que transportan cualquier tipo de mercancía. Aparte del caso de la empresa distribuidora de cervezas, las autoridades señalan que lograron recuperar un camión que su interior llevaba objetos tecnológicos y otros elementos, que suman un valor aproximado de 90 millones de pesos, según lo informado por el comandante. Este camión transportaba, entre otros elementos, equipos de tecnología como paneles solares, baterías para los mismos, los cuales estaban en su proceso de distribución. Al momento de la reacción oportuna por parte de los uniformados, se logra también la captura de un ciudadano quien está siendo judicializado por la tentativa de urbano. En este sentido, el procedimiento policial logra la recuperación de la carga en su totalidad por un valor aproximado de 90 millones de pesos. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía por tentativa de hurto.